Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Un abrazo para todos los que están ahí. Bueno, hoy vamos a hablar con Joaquín, es un argentino que estuvo en una granja de cultivo canábico y siempre me llamó la atención conversar con gente que haya vivido esas experiencias. Quizás a la distancia hay muchas historias que vemos, que podemos escuchar, pero bueno, está bueno conversar y tenerla en primera persona. Buenas tardes. Cristian, ¿no van a venir? ¿Estás bien? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, gracias por acá. Gracias por compartir con esta nota, entenderán que se está cuidando porque nunca se sabe si él quiere volver o no a laburar en ese oficio que es duro, que también da mucho dinero, así que para no comprometerte vamos a cuidarte en tu vida. Espectacular. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, amigo. Bueno, ¿cómo surgió esto de meterte en un campamento, en una granja canábica? Mirá, yo estaba viajando cuatro años y estaba viviendo en México y, bueno, un amigo que ya lo venía haciendo como tres años atrás, me dijo, mirá, ahora hay posibilidad que se sume un empleo más, te guardo la vacante. Así que, bueno, estaba en México, fui rápido a la embajada a hacerme, tenía vencido el pasaporte español, que me daba la chance como de viajar porque no, con el argentino tenés que sacar el guisado y más. Y bueno, hice el trámite rápido, pasaporte nuevo y me fui a laburar para allá. Bueno, no dudaste ni un segundo, ¿no? Dudé lo único porque tengo una hija y tenía que decirle a la mamá en su momento que se quede dos meses con ella. Así que, bueno, esa era la duda más grande, pero después, bueno, sabía lo que te dejaba económicamente, entonces fue el paso adelante. ¿Cuánto más o menos se gana en ese lapso? Bueno, te puedo hablar de cuando yo estuve y te puedo hablar de lo que se hace ahora, ¿viste? Cuando yo estuve, fue hace 2020, te pagaban 20 dólares la hora de trabajo y te pagaban el pound, que son, el pound es trimear, o sea, arreglar el cogollo de la marihuana, hacerlo, la manicura perfecto para después salirlo a vender. El pound, que son 450 más o menos gramos, eso te pagan 110 dólares. O sea, buena guita. Buena guita, lo que hoy se baja a 80 dólares y a 15 o 10 dólares la hora de trabajo. Bajó mucho lo que te están pagando. Che, ¿y en qué parte estuviste haciendo esto? Yo estuve en Laytonville, que es un condado de California, ahí a 4 horas de San Francisco. ¿Y cómo era la ciudad? ¿Era un pueblo? Bueno, Laytonville es el pueblo, lo nombro porque es el pueblo, digamos, más cercano, pero en las granjas, por lo general, y donde estaba yo, están ubicadas arriba de la montaña, que no tenés pueblo, no tenés tienda, no tenés nada, o sea, es medio de la montaña. Ahí bajabas y a media hora con el auto estabas en Laytonville, que era el pueblo más cercano. Pero son granjas grandes, de medio de la montaña, donde por ahí en una montaña, porque ahí, en lo que es el trabajo en la marihuana, se le dice por montaña. Vos trabajás en la montaña X, la montaña X, bueno, y por ahí en una montaña hay 15 casas nada más. Son granjas muy grandes, donde hay muchos cultivos, y como te digo, ellos están bien arriba, bien escondidas, por ahí llamarlo, por así llamarlo. Hay muchos argentinos, porque hace tiempo que hemos escuchado argentinos, conociendo en algún lugar, fui, tuve un amigo. 85-90% argentinos, el resto 5% mexicanos, 5% europeos. ¿Y la mayoría de los argentinos que van, además de que van a buscar esa guita, escuchás que iban ahí, o nada más, por tres meses, o una temporada? Hay de todo, el que va y se lleva los primeros billetes verdes, en cantidad, quiere devolver. Entonces tenés al que fue primero, como fui yo, tenés el que estuvo hace 10 años, tenés el que iba nada más al cultivo, tenés el que va al cultivo de la cosecha, que serían dos partes en el año, hay de todo. Pero por lo general la mayoría ya vienen con años de experiencia. ¿Y los dueños de esos campos? ¿Son estadounidenses? ¿Son mexicanos? No, los dueños son 100% yanquis, gente de mucha guita, algunos más o menos, donde me tocó a mí era gente de mucha guita, pero sí, son todos locales los dueños. ¿Y la experiencia? Llegaste ahí, no sé, vos ya fuiste a Estados Unidos, ¿ya tenías aburo? ¿O hay mucha gente que espera en un lugar, en una estación y ves que bajan? No, no, yo fui con aburo, por eso que te cuento, que una hija tenía un año, entonces no iba a hacerme la vuelta, digamos, para probar suerte, porque estaba con mi hija. ¿Fui a lo seguro? Fui a lo seguro, mi amigo me dijo, ya, hay aburo para vos, te espero, él me dijo, te espero el 9 o el 8 de septiembre, yo le dije, ya, mi hija cumple justo esa fecha, eso es prioridad, esperame a que festeje cumpleaños, haga los trámites con la Embajada Española y me voy. Yo llegué el 30 de septiembre a Miami, porque lo que te dicen todos ahí, que no entres por California ni vuelo, porque te rebotan. Entonces me fui a Miami, dos días, y ahí me volé para California con un laburo seguro. ¿Esos laburos siempre son en negro o también en blanco? No, no, todos en negro, son todos laburos en negro, y son laburos que, por lo general, como te dije, no hay yanquis laburando, porque es un laburo que el yanqui no quiere hacer, como muchos laburos que el argentino acá no quiere hacer y lo viene a hacer de otra nación. Como el argentino que se va a Europa, es el mozo. El mozo, mi tía, por ejemplo, estuvo, vivió toda la vida en yanquilandia, trabajando, lavando copas, después empezó a progresar, digamos, pero sí, lo hacen los extranjeros su trabajo. Sí, ¿cómo era la dinámica ahí, el campamento, campamento o cultivo? Campamento o cultivo, mirá, más o menos la dinámica va a cuenta propia, ¿no? Cuando digo esto, me refiero a que si vos laburás más vas a ganar más plata, si laburás menos vas a ganar menos, obviamente que estar no haciendo nada todo un día queda medio mal para el jefe que te está contratando, pero son tus tiempos, ¿no? O sea, lo que sí por ahí hay unas actividades fijas como, no sé, tenés que justamente hoy cortar algunos cobollos grandes porque si no se van a caer del peso, lo tenés que hacer hoy, no es que la podés colgar. Pero después nos manejábamos en base a, no sé, queríamos almorzar media hora, bueno, almorzamos y después le pegamos de leche hasta la noche o paramos a la tarde y nos vamos, lo manejábamos nosotros, era bastante libre, bastante tranquilo en ese aspecto, relajado, pero sí laburando al palo. Y la carga horaria, más o menos, ¿cuánto era? Por eso, ya, nosotros justamente, porque yo me gusta hacer la guita, digamos, y mi amigo mucho más, porque, no sé, ya estaba metido más ahí, más laburante, por así llamarlo, le metíamos, nos levantábamos entre las 6 y media y 7 de la mañana, desayunábamos en 10, 15 minutos, y te digo que volvíamos a dormir, digamos, entre las 12, entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. He terminado a las 2 de la mañana muchas veces, por cuenta propia, ¿no? Porque dijimos, vamos a adelantar y, no solo para hacer más guita, sino que también adelantando te vas antes a tu casa, vos ves antes a donde tenés que ir. Sí, ¿qué experiencia me podés contar? ¿Era bueno el clima? ¿Cómo era el tema? El clima, en mi granja en particular, a veces era bueno, por lo general, y muchas veces malo. ¿Qué era lo bueno? A ver, claro, lo bueno, digamos, lo bueno que trabajabas, como te digo, relajado, que no era que alguien te diga, mirá, tenés que trabajar de 8 a 12 haciendo esto, y a las 12 te tenés que... Lo relajado era eso, que te estaba más o menos, te invitaban mucho los dueños a comer, muy seguido, te daban toda disposición si querías fumar, si querías tomar cerveza, si querías tomar Coca-Cola, estaba todo incluido. Pero bueno, después también los dueños de las granjas tienen sus... digamos, se desenvuelven de una manera bastante violenta, algunos. Entonces, por ahí era trabajar medio... incómodo, viste, que tenías que fumar algunas cosas, unos maltratos, que no era tan diario, pero pasaban y no deberían haber pasado, ¿no? Entonces, por ahí sí, eran momentos malos, que tenías que bancar que te traten mal, porque sabías que, bueno, después hacías la plata, te ibas, ya está. O elegir irte, que es la verdad que nadie elige irse. Todos se quedan al mando, digamos, de esos maltratos. Pero bueno, donde estuve yo, la experiencia era mayoritariamente buena, con algunas cosas que eran, sí, malas. ¿Y en ese acampamento había personas que lo cuidaban estando armados? ¿O no? Mirá, que gente que esté, digamos, destinada al cuidado, no. Simplemente los dueños de las granjas se ocupan de cuidar, se escuchan a alguien. No es que van a dar una vuelta por las granjas y los cultivos. De hecho, los cultivos donde trabajé yo estaban dentro de la misma granja. Tenías que ir con auto, camioneta, porque estaban alejados. Entonces, podía, digamos, hacer cualquier cosa que no te iban a escuchar desde la casa. Pero sí, están todos rearmados, se sabe que están armados. Y bueno, si pasa, pasa. No suele pasar mucho, pero bueno, ahí te vas a contar con armas seguro. ¿Y las personas que las tenían? ¿Cómo se manejaban? ¿Tranquilos? ¿Las medio agresivos? No, como te digo, tenés de todo, tenés el agresivo, el no, todos 100% armados. Nunca estuvieron con el arma, digamos, mostrándolas, algo en una fiesta que se pusieron, se pasaron y la querían mostrar para hacerse los picantes. Pero no es que veías el arma. Vos sabías que la tenía y no había situaciones hostiles con un arma por medio. Eso no se veía, digamos, ¿viste? Se sabía que si pasaba algo se iban a recontraplantar. Pero no era más que eso. ¿Y se lo recomendarías a alguien para que vaya y experimente? Sí, yo recomendaría, o sea, un laburo seguro y en cuanto más que seguro de, digamos, que haya trabajo para hacerlo, el ambiente, ¿no? Que sepas dónde vas. Yo sabía dónde iba porque mi amigo laburaba hace cuatro años ahí y si bien, como te digo, el dueño tenía algunos altercados, por lo general estaba todo bien. Entonces, te digo esto porque hay miles de casos que he leído y que también me lo contaron en persona que hay gente que no le pagaron, hay gente, dueño que abusaron de las minas, que te cargan, que le sacaron el trompada, que le sacaron el fierro y dijeron, loco, váyanse, porque no le vamos a pagar. Entonces, situaciones hostiles hay un montón, a mí me tocó la buena, pero existe y está bueno saber a dónde vas, porque puede ser peligroso. Acá porque de verdad, desde el conocimiento, capaz que uno se empieza a hacer un campamento hippie, que está todo bien y... No, de hippie no tiene nada y como te digo, vos vas a un lugar... idealiza eso. Claro, de hippie no tiene nada y lo que tiene es que vos vas a un lugar que sos extranjero, que estás en negro, que estás en un lugar que no tenés que hacer para el estado yankee, entonces ahí tenés toda la de perder, ahí no te encuentra nadie, si no te podés hacer loco, te tenés que ir si pasa algo feo, pero pasan las cosas, pasan en... Entonces está bueno averiguar bien a dónde vas, quién es el dueño, si tuve una experiencia previa con otra persona que conociste para que te cuente la posta de la granja. ¿Hay alguna experiencia la más fea que hayas vivido que te acuerdes? No, yo personalmente más que algún descanso, digamos, algún trato feo, digamos, del dueño de la granja para conmigo o para mis compañeros, no pasó de ahí, que obviamente no tenía que haber pasado, pero no hubo violencia física, una violencia verbal, digamos, de que el dueño estaba pasado, digamos, y bueno, se la agarra, digamos, sabiendo que el empleado es su empleado y que tiene toda la de perder y que si te haces ese loquito, no te pago. ¿Che, tu amigo sigue laburando ahí? Sí, sigue laburando ahí. ¿Y bajó el nivel de argentino, siga viendo, cómo es? Donde laburé yo y mi amigo todavía está, ahí bajó muchísimo, de hecho, eran dos dueños, digamos, el hombre y la mujer, se separaron, sentimentalmente, el hombre se fue, quedó la mujer sola, por ende, el trabajo es, hay muy poco trabajo, lo hace también esa dueña, porque como bajó el precio, digamos, para poder solventar ese negocio, entonces va mi amigo solo, el tiempo que estaba antes era de tres meses, ahora se queda por ahí un mes y lo que hace es, va ahí, bueno, sabe cómo está ahí, sabe, habla con un vecino, habla con el otro y va sacando changa de una semana, de cinco días y así, más o menos, le cierra el número. ¿Estás para volver o no? Sí, no, siempre estoy para volver, siempre estoy para volver y como te digo, sabiendo la fija de, voy a este lugar, sé que está todo bien y que te van a pagar, sí, es un negocio muy rentable, te dejan mucha plata y allá no gastas nada, o sea, estás ahí, te invitan a comer, te invitan, tenés todo, tenés la casa, obvio, siempre hago este paralelismo con otras que le tocó, hay gente que duerme en carpa, hay gente que duerme en su auto, claro, yo soy un trailer, claro, yo dormí en trailer, pero tenía calefacción, tenía baño, tenía todo, te digo que hay gente que duerme en auto y se cae de frío, amigo, porque es mucho el frío que hace ahí, porque estás en medio de la montaña y hace frío. ¿Y el clima durante el día que puede hacer calor, llueve mucho, cómo es? Mira, llovió, llovió una llovina durante 3, 4 días, pero estamos hablando de que yo caes en octubre, que acá es primavera, ya es otoño, entonces está terminando el otoño y empezando el invierno, entonces si vos empezando 15 de noviembre para adelante, ya se siente la fresca y ya puede nevar a partir del 15 de noviembre. Sí, a nivel laboral, no sé, qué usan, herramientas, cosas, las tenés que llevar vos, te las dan, los guantes, no sé si es que te dan. En mi granja, a mí me trataron de eso de maravilla porque yo llegué, primero que fue todo muy rápido, que mi amigo me llamó, segundo que no tenía ropa para el invierno, yo estaba viajando todo por Latinoamérica, todo calor, entonces llegué medio ahí, me iba a la justa, entonces cuando llegué, el dueño me preguntó, vos tenés ropa de invierno, tenés botas, no, no, bueno, acompaña, me llegó, me pinchó con la mejor ropa, fría, me dio remeras térmicas, remeras térmicas, y después todas las herramientas que no son más que tijeras, también nos las daba el dueño. Che, y desde que vos fuiste a esta etapa de 2024, el tema del cannabis fue creciendo y cambió la mirada, ¿no? Desde el lado medicinal, para hacer cosas con el cáñamo, ¿se te abrió un poco la cabeza ya viéndolo estando en un lugar de mucho cultivo? Vean, yo ya tenía abierta la cabeza de antes porque ahí, no abrís la cabeza, ahí es el negocio exclusivamente para hacer guía, no se ve, no se escucha la palabra planta medicinal o nada de eso, es para hacer plata, 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 mucho trabajo, no está al otro lado de la planta, ¿no? Sí. Entonces, si me preguntás eso, ahí no, yo no abrí la cabeza y no creo que nadie abra la cabeza por ese aspecto, digamos. ¿Argentira, cómo lo ves con ese tema? ¿Está atrasado, no está atrasado? Sí, no hago comparaciones con otros países, simplemente hablo que sí, está atrasado porque esto tendría que estar legal, es una planta medicinal, por ende, tiene que ser legal, como son legales los medicamentos que te hacen mal, que se venden en la farmacia, ya debería estar legal, ahora, bueno, está por lo menos avanzado el tema del Reprocamp, que de hecho, bueno, está medio, ahora, contradictorio, pero no está avanzado porque retrocedió un poco, pero bueno, por lo menos se está abriendo un poquito para que puedas cultivar en tu casa, que no tengas que salir a vender. ¿Por qué retrocedió? Y porque desde el último año, desde la asunción del último presidente, se pararon mucho, se detuvieron mucho las renovaciones de las credenciales, los nuevos permisos para la gente nueva, entonces, como que está parado, está medio mentira, digamos, que está avanzado porque hoy está parado y la gente que antes podía cultivar, ya no puede cultivar en su casa o, digamos, legalmente, entonces, como que volvimos un poco a lo que era antes. ¿Conocés gente que se le cayó ese renovador? ¿A vos se te cayó? O sea, a mí se me venció. Te venció el interno. Y cuando lo quise renovar, ya pasó un año y no hay respuesta. ¿Cómo es el tema? ¿Es cierto que van a tu casa, te visitan, a ver si, hay gente que dice que te van a ver si tiene tantas plantas? A mí nunca me realizaron. Nunca. Tampoco es que estuve mucho tiempo con eso, lo tuve dos años. No conozco a nadie que lo hayan ido a su casa, como decir que, por ahí lucieron, viste, las primeras veces como para decir que lo hacían, pero no creo que hagan ese tipo de actividad. Contando la experiencia del Reprocan, ¿cuántas plantas podés tener cuando estás habilitado? Podés tener nueve y no me acuerdo esas nubes dentro de qué radio, ¿no? Pero ponele que en una habitación común, normal, podés tener nueve plantas en floración. Y también podés tener, es cierto, un club, como podés tener plantas de otro que tiene sed. Claro, vos podés tener, por ejemplo, las plantas de tu papá, de tu hermano, de tu casa en vez de nueve, tenés 27. No sé cuál es el máximo, pero sí podés hacer eso de tener varios carnets como para sacarle más ventaja a eso. ¿Y qué te mueve a hacer del Reprocampo? Mucha gente prefiere no hacerlo porque he escuchado, porque dicen, van a venir a joder, o prefiero que ni sepan. ¿Qué fue lo que te movió? ¿Está tranquilo? Sí, está tranquilo porque siempre está el vecino, que le gusta molestar o que piensa que eso es malo. Entonces, mi miedo es eso, siempre no ir preso por tener una planta. Cuando me enteré, apenas me enteré, lo gestioné para tenerlo. Y después, no solo te da seguridad estar en tu casa, sino que podés viajar por todo el territorio nacional con 40 gramos, que también está buenísimo para alguien que fuma, llevártelo a cualquier lado del país y no tener que salir a venir a comprar o todo lo que implica eso. Desde la mirada que estuviste en lugares que, yo digo que es como la meca de la marihuana, que ya está naturalizada. ¿Ves que Argentina como que parece que no quiere terminar de legalizarla para que se termine un negocio? Claro, yo veo eso. En Uruguay estamos fumando porros todos. Están fumando porros en la esquina, viste. Yo veo eso, que hicieron un avance como obligadamente porque el mundo y la situación nos llevó a hacer eso para decir, bueno, algo estamos haciendo pero al final no es que termino haciendo todo. Más allá de que ahora se detuvo por la nueva gestión y demás, acá tenés que legalizarlo y punto. No hay vuelta atrás. Acá, en cualquier lado del mundo, porque es una planta es medicina, es lo que sale de cualquier árbol que bueno, se lo ve con otros ojos por el negocio nomás. Es cierto, aparte, viste que dicen la marihuana esto, lo otro, pero si lo comparás con el tabaco. Y con cuántas cosas más. Sí, bueno, el tabaco que es una venta libre hace peor que la marihuana. Obvio, el alcohol, la marihuana, los medicamentos que están en la farmacia, cuántas cosas más que podés comprar y que el otro no está avanzado. ¿Cómo ves Argentina acá en el futuro? ¿Con este tema? Sí. Mirá, hoy te digo que no lo veo tan próspero. Cuando empezó el Reprocan, que yo me enteré quizás tarde porque yo estaba viviendo en el exterior, entonces cuando llegué, que ya estaba más o menos hace dos años acá, como que me ilusioné en que iba a encaminarse para una legalización, para que esté todo tranquilo. Y hoy lo veo como lo que te dije recién, que fue un avance para impulsar algo y callar algunas bocas, pero no lo veo como que se va a estancar mucho tiempo más y después se verá, pero no lo veo a poco tiempo algo positivo, digamos, para el fumador. Es muy loco porque te digo que en Uruguay vas y es verdad, están todos fumando porro. Yo he visto ahí en la plaza fumando porro y un policía que interviste. Y nada de risa yo. Sí, estamos calados y vos decís bueno, ¿qué pasa? Bueno, no, es... acá es otra cosa, es otra historia. Claro, y aparte, Argentina tiene mucho consumo de prensado, que eso también eso no se habla mucho, pero es malo también en comparación a lo que es cannabis. eso es malo directamente y no estoy diciendo y no estoy diciendo que no lo fumo ni lo voy a fumar, pero eso es malo, digamos, si querés llamarlo sos malo. Y ahí te das cuenta que hay una connivencia de que siga habiendo en relación a que se pueda cultivar en una casa estando tranquilo. obvio, obvio, obvio. Ahora, la pregunta es, Estados Unidos siempre estaba con el tema de los narcos, todo, ¿llegaste a ver una cosa rara con eso? ¿Con el campamento, gente pesada, o nunca nada? No, nunca, no, no, nunca, nunca, siempre buena onda, de hecho, teníamos buena relación con otros, con otras personas que trabajaban en otras granjas, venían a tomar mata, a tomar cerveza, íbamos nosotros, siempre la mejor, no, nunca vi ni la policía, ni una situación. ¿Nunca, nunca viste que haya ido la policía, o sea, a controlar algo, o algo? nunca. Me han contado historias de años anteriores donde los empleados se escondían en arbolitos más allá del monte, cosas así, pero que no es común tampoco que suceda eso. no es común, o sea, se sabe que está, como todo, ¿no? Saben que está el laburo ahí, y bueno, si tienen que molestar a alguien lo harán, pero no es lo común. Y en esos pueblos que, bueno, en ese pueblo que vos estudiste, el tema del cannabis, ¿es uno de los rubros que más grande hay ahí, o qué? De lo que vos decís, como que el fuerte, ¿es el pueblo que se escultió cannabis, o hay otras cosas? Sí, el fuerte, de esos pueblitos que están en una área determinada, que vos de hecho te vas con el auto, abrí la ventanilla, se empieza a olor a porro por la calle, increíble, ahí sí, esos pueblos viven de eso, de hecho, vos bajás al pueblo y todas las personas que entran a los negocios, la cara, te das cuenta, son granjeros, cultivadores, que van a comprar, vos te das cuenta de lo que compran, y compran elementos para el cultivo, fertilizantes, tierra, otra cosa así, si esos pueblos vienen de eso. No sé si lo viste, o que yo, informándome, vi que los pueblos van a comprar cosas, como decís vos, y hay mucha gente que está ahí como esperando para agarrar a alguien y decirle, che, tengo, tengo un, sí, un campo cultivo. Así se empieza, yo no lo empecé así, digamos, pero alguien lo empezó así, por ejemplo, el que me llamó a mí, su amigo, empezó así, se pararon con una, con una camioneta en un estacionamiento y le fueron preguntando a cada persona que veían con la vestimenta si tenían trabajo, y bueno, le pegaron a la persona indicada y bueno, gracias a ellos, quizás fui yo también porque fui a la granja de esas personas. En esos pueblos la gente, ¿estás fumando porro por ahí o no se, no se hacen todos los, tratan de vista. La cosa que es legal, pero no es legal fumar en la calle, vos podés tener 100 gramos, pero no podés fumarlo, que después si fumás, vas a un policía, por ahí no te dice nada, pero legalmente no está permitido fumar, por eso no se huele mucho el estar fumando, lo que te decía yo que se huele son las plantaciones que están en los campos, pero gente fumando en la calle no lo ves tanto. Sí, a comparación de Argentina que es un país que lamentablemente tiene mucha plantación infantil, ¿llegaste a ver algo? ¿Escuchaste alguna historia sobre eso en Estados Unidos? No. Todos mayores de edad que me aburran ahí. Todos mayores de edad, sí, todos, todos, todos éramos, sí, más chico, tenía 30 años, sí. Y luego dentro de la ilegalidad del campo agarran gente de mayor edad. Agarran gente de mayor edad, sí, sí. Bueno, amigo, te agradezco por el breve relato y nada, espero que lo disfruten y hablamos un poquito de esto, que la verdad que me llama mucho la atención porque no se sabe en realidad, siempre son, me contaron, me dijeron así me pasaba a mí antes, me dijeron hasta que dije, bueno, lo quiero conocer y bueno, me llevó la oportunidad. Te agradezco por haberte. Gracias a mí, gracias a vos. Un placer. Bueno, si les gustó, suscríbanse, denle like y bueno, comenten si fumar igual, si no fumar.